Hasta aquí llegó el día y en el gimnasio del Instituto Sagrada Familia se realizó la recolección de los productos que están siendo repartidos gracias a la campaña Misión Nochebuena. Caritas Chile se mostraron contentos con la entrega de estas canastas que van en beneficio de las familias magallánicas más necesitadas. También se destacó que el trabajo que hace Caritas, metafóricamente, no es solo entregar el pan, sino que también enseñar a pescar para así poder ayudar a superar la pobreza con programas. También el obispo comentó que estas instancias llenan el alma para poder donar y da justo con el sentido de la Navidad y que él aspira que se viva en todos los hogares magallánicos. Las parroquias de la Comuna de Punta Arenas repartirán estos productos de la llamada Misión Nochebuena.